¿Sabías qué? Cosas que debes saber. En Luz a las Naciones, tu canal cristiano de comunicación. En el programa semanal ¿Sabías qué? te presentamos Los Nombres de Dios Conocer a Dios es el viaje más maravilloso de la vida. Y una parada imprescindible es descubrir sus nombres en la Biblia. Nombres con los que Él se ha querido revelar en la historia. Usar esos nombres para nuestra adoración y para invocarlos en tiempos de necesidad se convertirá en algo esencial de nuestra vida de fe. Pero estos nombres de Dios, ¿qué significan? ¿Quién es Dios? Dios es Espíritu, infinito, eterno e inmutable en su ser. Sabiduría, poder, santidad, justicia, bondad y verdad. Desde el primer capítulo del libro de Génesis se presenta como la revelación que Él ha dado de sí mismo. Revelación sin la cual nosotros no podríamos conocerlo. Jesús se revela en cada uno de estos nombres. Por eso nuestro mayor deseo y el propósito de este nuevo espacio es que Dios nos lo pueda dar a conocer a través de su palabra. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Sabías qué? Cosas que debes saber. Otros nombres y títulos de Jesús Jesús, Redentor Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Job, capítulo 19, versículo 25 Jesús es nuestra redención. La muerte de Cristo es el pago que nos redime de la deuda pendiente con la ley de Dios porque fue nuestro rescate y nos garantiza por siempre un lugar en su familia. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Mateo, capítulo 20, versículo 28 La palabra redención prefijo re, de nuevo y emere, comprar significa volver a comprar. Un Redentor es alguien que redime alguien que compra Por otro lado, la palabra rescatar viene de la raíz redimere Un rescate es el precio que se paga para redimir algo Jesús vino a rescatarnos comprarnos y es por eso que hablamos de Jesús como nuestro Redentor Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres Jesucristo hombre el cual se dio a sí mismo en rescate por todos de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo Primera de Timoteo, capítulo 2 versículos 5 y 6 En la palabra leemos que Cristo vino a rescatarnos de la ira de Dios pagando el precio de la deuda que tenemos ante Dios por nuestra rebelión Por nuestros pecados merecemos la maldición de Dios pero Cristo la llevó por nosotros en la cruz conforme a la ley de Dios Dios trató a Jesús como si hubiese vivido tu vida para tratarte a ti como si hubieses vivido su vida Si Dios nos perdonara sin el debido pago como si el pecado fuese algo insignificante cuando en realidad es una ofensa ante Dios Él traicionaría su propia gloria Dios quien no debe misericordia en su misericordia se propuso salvarnos para alabanza de su gracia sin pasar por alto su justicia así que envió a su Hijo para que Él pagase lo que sólo Él podía pagar y así nos hiciera suyos para alabanza de la gloria de su gracia con la cual nos hizo aceptos en el Amado en quien tenemos redención por su sangre el perdón de pecados según las riquezas de su gracia Efesios 1 versículos 6 y 7 Cristo fue la propiciación por nuestros pecados en otras palabras en Él fue descargada toda la ira de Dios que merecemos más por Él estáis vosotros en Cristo Jesús el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría justificación santificación y redención primera de Corintios capítulo 1 versículo 30 que Dios os bendiga nos vemos en el próximo capítulo de sabías que cosas que debes saber en luz a las naciones en el programa semanal sabías que los sonombres de Dios no 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 CC por Antarctica Films Argentina